La Bonaia del Señor está en Dios. Vamos a decirles, recibe toda la gloria, toda la obra, precioso, Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, cántale conmigo. Quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, tu mirarroso, Señor. Y en este lugar con tu presencia, has descender tu poder. Y en este lugar con tu presencia, has descender tu poder. Quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, tu mirarroso, Señor. Quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, tu mirarroso, Señor. ¡ PALACIÓN PASA! y 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